La Universidad del Istmo inició sus actividades académicas en junio de 2002 con la apertura de sus campus en Tehuantepec y Ciudad Itepec en la región del Istmo. Fue inaugurada por el gobernador José Murad Casab cuando uno de sus compromisos fue incrementar el número de universidades estatales de Oaxaca para elevar el nivel educativo. Su primer rector fue el doctor Modesto Ciara Vázquez, catedrático reconocido a nivel internacional. Actualmente es la maestra María de Los Ángeles Peralta Arias. Con la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2028 en Oaxaca se señala que todas las ofertas educativas deben ser propuestas innovadoras y estratégicas a favor de la participación social y comunitaria y con los avances del corredor interoceánico es entonces un detonador del desarrollo educativo ya que va unificado a oportunidades laborales. Son cada vez más las universidades que se suman a la implementación de proyectos productivos y de investigación en estados como Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Puebla y Tabasco con carreras científico-tecnológicas, programas de asesoría y capacitación para incrementar la productividad de elaboración de estudios de calidad de alimentos, de impacto ambiental y socioeconómico. La conservación de los recursos naturales de las comunidades de la región con catedráticos y profesores investigadores con alto nivel académico. Actualmente la Universidad del Istmo es una institución pública que apertura las carreras de ingeniería química de petróleo, ingeniería en diseño gráfico, computación e industrial y ingeniería en energías renovables. Es un hecho que el corredor auditorioceánico dentro de cinco años va a requerir especialistas en diferentes áreas. En la Universidad del Istmo tienen ustedes por allí una oferta gratuita al alcance de todos ustedes. Meganoticias, Luis Ramos.